Entre Riana Linda La mano del tiempo lo cubrió de cardos Pa' borrar las huellas que dejarás tú Para cinchar el gran carro de la vida Tienen que ser muy parejos los casales Si en el Tide y Afloje andan nerdeando Se quedarán en el medio los barriales Porque soy como el sauce y tú como el río Que se va alejando para no volver Aunque te han llevado los amores míos Yo te sigo amando en mi puerto buey Aquel senderito que anduvimos juntos Donde te esperaba bajo el guabillú La mano del tiempo lo cubrió de cardos Pa' borrar las huellas que dejarás tú Para cinchar el gran carro de la vida Tienen que ser muy parejos los casales Si en el Tide y Afloje andan nerdeando Se quedarán en el medio los barriales ¡No se va� digamos! ¡No se va! ¡No se va! ¡Nada!